Hola, hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes, donde podrán ver las mejores revisiones de los mejores juguetes y un unboxing de muchísimos juguetes. El día de hoy vamos a jugar con este bote de aquí, que tiene cocodrilos adentro, o alligators, lagartos, del alfabeto para los que están aprendiendo las letras. Pues el alfabeto es muy importante saberlo. Bueno, vamos a abrirlo amiguitos. Y vean, aquí trae lagartos de muchos colores. Vamos a vaciarlos todos por acá. Vean amiguitos, aquí tenemos el color rojo, verde, azul, naranja. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es armar los lagartos o cocodrilos con el abecedario. Vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Vamos a armar este. Este es de color naranja. Muy bien. Ahora vamos a armar uno de color azul. Muy bien, vean. ¿Qué tal ahora armamos uno rojo? Perfecto. Otro verde. Muy bien. ¿Qué tal si ahora armamos uno azul? Muy bien. Ahora vamos a armar otro de color rojo. Este va así. Muy bien. Ya estamos armando muchos lagartos, vean. Ahora vamos a armar este de aquí. Muy bien, vean. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué tal si ahora armamos este de color morado? Por acá está la otra parte. Muy bien, ¿sí ven? Muy bien, qué bien. Ahora este de color azul. Uno color naranja. Muy bien. ¿Qué tal ahora este color morado? Muy bien. Y por último tenemos uno de color azul. ¿Vean? ¡Qué bien! Muy bien, amiguitos. Vean, ya tenemos aquí todos nuestros lagartos. Ya los armamos todos. Vean. A ver, ¿sí me pueden ayudar a contarlos? ¿Qué les parece si los contamos entre todos? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, de lagartos. Muy bien. A ver, ahora vamos a ver qué colores tenemos. Tenemos el color morado, rojo, naranja, verde, azul. Rojo, verde, naranja, rojo, azul, verde, morado y azul. Muy bien, amiguitos. Ahora que ya tenemos aquí todos nuestros lagartos armados, vamos a ponerlos en orden, pues, por el orden alfabético. ¿Y alguien de ustedes me puede decir cuál es la primera letra del alfabeto? Sí, amiguitos. Muy bien. Es la letra A. Y aquí tenemos la letra A mayúscula y minúscula. Y por el otro lado tenemos la letra N, N mayúscula y N minúscula. Muy bien. Bueno, aquí está la letra A. Después, muy bien. Si ustedes ya saben, sigue la letra D, B mayúscula y B minúscula. Por el otro lado tenemos la letra O. Pero nos vamos a ir en orden. Tenemos A, B y sigue la letra C. Aquí tenemos la letra C mayúscula y minúscula. Muy bien. Ahora, amiguitos, sigue la letra D. Aquí tenemos la letra D de dedo, D mayúscula y D minúscula. Vamos a ir dejando nuestros alligators o lagartos aquí. Ok, entonces después de la letra D, pues, sigue la letra E. E mayúscula y E minúscula. Este es un lagarto color morado muy bonito. A, B, C, D, E. Después sigue la letra F. Vean. Ahí está. F mayúscula, F minúscula. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Ahora sigue la letra G. Vean, amiguitos. Un lagarto color verde. G mayúscula, G minúscula. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Ahora sigue la letra H. Aquí está. H mayúscula y H minúscula. Vamos a dejarlo acá. Ahora sigue la letra I. I mayúscula y minúscula. Vean. Muy bien. Después sigue la J. Aquí tenemos J mayúscula, J minúscula. Muy bien. Después sigue la K. Aquí está K de Kilo. Tenemos K mayúscula y K minúscula. Muy bien. Después sigue la letra L. Muy bien. L de Leo. Aquí tenemos una L mayúscula y una L minúscula. Después sigue la M. Aquí está la M de mamá. M mayúscula y M minúscula. Muy bien. Muy bien, amiguitos. Ahora vamos a ir al principio y vamos a encontrar la letra N. Aquí tenemos N mayúscula y N minúscula. Muy bien. Después sigue la O. Aquí está O mayúscula y O minúscula. Después sigue la P. Aquí está P de papá, P mayúscula y P minúscula. Después sigue la Q. Aquí está Q mayúscula y Q minúscula. Después sigue la R. Aquí está la R mayúscula y la R minúscula. Muy bien. Después sigue la S. Ahí está S mayúscula y S minúscula. Después sigue la T. T mayúscula y T minúscula. Después tenemos la U. Ahí viene la A. Y luego la E. U mayúscula y U minúscula. ¿Ven? Aquí viene la V. V grande, V chica, mayúscula, minúscula. Después sigue la W. ¿Vean? W mayúscula y W minúscula. Muy bien. Después sigue la X. Ahí pueden ver la X mayúscula y minúscula. Ahí pueden ver la X mayúscula y minúscula. Muy bien. Y después por aquí tenemos la Z. Z mayúscula y Z minúscula. Muy bien. Bueno amiguitos, espero que hayan aprendido el abecedario conmigo y con estos lagartos de colores muy bonitos. A mí me gustó mucho poderles ayudar a los que están aprendiendo el abecedario, las letras, los colores, los números. Me encanta que puedan aprender. Y muy pronto les voy a estar trayendo videos de cómo aprender las letras, los números y los colores en inglés. Así es de que si ustedes quieren aprender inglés, amiguitos, pues déjenme saber en los comentarios si se quieren ver ese tipo de videos. Y por hoy yo me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Si es así, regálenme un like o un me gusta. Déjenme sus comentarios. Los invito a que se suscriban a mi canal si aún no se suscriben para que no se pierdan uno solo de mis videos. Y nos vemos en un próximo video, amiguitos. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!